Noche Azul Olvídate de mí, ya no vuelvas por favor Me hace daño tu presencia, me lastima el corazón Cuando te veo recuerde el amor que yo te di Tanto tiempo enamorado y sufriendo amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí Está mezclando Jason Seles en DJ Por aquí te encuentran lejos, en los brazos de otro amor Escuchando las palabras, un día te dije yo Rodará por tu mejilla, una lágrima de amor Recordando a ti los días, hoy la mitad por tu error Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí ¡Gracias por tu mejilla, una lágrima de amor! ¡Gracias por tu mejilla, una lágrima de amor! Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí Olvídate de mí, olvídate de mí Jason Seles en DJ